saludos mi gente de youtube espero estén pasando bien vamos de camino a los pocos no pensilvania fin de semana familiar así que ya ustedes saben en esta vuelta voy con chofer designado la wifi está manejando yo voy aquí de copiloto memoria del weekend lo que lo que bueno es que vamos aquí así que ya ustedes saben mi gente acabamos de salir vamos a disfrutar en familia y a pasarla bien chofer a decir nada está muy bien hablando de chile y yo haciendo lucha aquí manejando así es bueno de vez en cuando bueno no era porque yo siempre soy el que manejo cada viaje largo soy yo lo que tengo que manejar mentira suya usted se ha guion manejo en esta vuelta el carro se quedó bien te caigo en esta vuelta empezó a trabajo nuevo no puede correr el día libre así que en esta vuelta y nada mi gente esperen mucho contenido bacano porque voy para un sitio bien bonito yo sé si ustedes recuerdan que plinio aquella vez que yo no pude ir que tuve que viajar pasando domingo es un blog vamos para el mismo sitio porque aquella vez yo no pude ir esta vez yo sí voy esta vez yo voy a disfrutar el que se quedó fue cargo esta vez y nada mi gente nada disfruten el contenido voy a estar grabando haciendo pilas de blog disfrutando el viaje esta vez en familia así que ya ustedes saben cuídense mucho y nada nos vemos ya mismo peace vende una parada técnica dos cosas yo me estoy mirando y a echarle la salud no solamente yo mi gente quiero hacer pipí la niña se está borinando mi gente como ustedes pueden ver salimos de día llegamos de noche mucho tráfico dígale gente en la calle ustedes saben que este es memoria este fin de semana y nada mi gente vamos a grabar un poquito de aquí de la entrada para que vean ya es de noche así que ya ustedes saben uno va a llegar ya a cenar y como quien dice a relajar en chingakotas huyquen llegue de noche mañana voy a hacer un view de todo bien bacano pero estamos aquí ya mi gente vamos a comer y a disfrutar ahora así que ya ustedes saben mañana voy a dar un view de la villa completa para que lo ubiquen pero ya estamos de este lado estamos para acá abajo peace acabo de levantar ya estamos aquí bueno estamos aquí Eagle Peak y nada gente tranquilo quieto disfrutando la naturaleza vamos a ver naturaleza naturaleza nítido metido en el monte como dicen allá y nada mi gente empieza el día muchas cosas buenas así que ya ustedes saben peace bueno mi gente salimos a camino un poquito estamos aquí en como que llamo de aquí Eagle Peak Eagle Peak una chuguería esto está para acá arriba para Pensilvania tenemos cabaña tenemos grill tenemos de todo aquí piscina Tokio bueno con peso salgando a mierda así que ya ustedes saben mi gente peace cuídense por ahí y 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 vamos para abajo ahora para la cabaña así que esperen pide contenido de hoy para bueno yo he grabado pilas pero esperen pide contenido de hoy para adelante para que ustedes vean que es lo que es y 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